Muy pero muy buenos días, vamos a arrancar la jornada. Antes que nada les doy la bienvenida a todos los participantes remotos, también a todos los participantes presenciales. Estamos aquí desde Santa Cruz, Bolivia, y les quiero recordar algunas cositas nada más. Si estás conectado de manera remota, recordá, por favor, que tenés que ingresar. No quedarte en el lobby de Zoom, ingresá para poder tener todas las posibilidades, como el uso del chat, como la interpretación. Recuerden que todo el evento, tanto para los presenciales como para los remotos, se puede disfrutar en los tres idiomas, en inglés, en español y en portugués. Así que tienen las tres opciones para seguirlo, pero para eso no tenés que quedarte en el lobby de Zoom, sino que tenés que ingresar a la sesión. También vas a tener el botón de Q&A, que hoy lo vamos a estar usando mucho, porque hoy tenemos las secciones, vamos a continuar. Porque ya hemos tenido algo de contenido de la CNOG, pero hoy vamos a continuar. Con las sesiones de la CNOG, el foro de operadores de redes de América Latina y Caribe. También recordarte que podés compartir contenido, fotos, videos, a través de redes sociales, utilizando el hashtag LACNIC38LACNOG2022. Hacemos un breve repaso de la agenda del día de hoy. Vamos a estar iniciando ya en instantes con la apertura, luego vamos a tener el keynote, y después vamos a tener ya el inicio de las distintas secciones de la CNOG. A las 11 vamos a tener un break, como venimos haciendo en todas las jornadas del evento, y a las 13 horas vamos a estar disfrutando del almuerzo. Bueno, retomamos actividades a las 14, hora local por supuesto, para continuar con las secciones de la CNOG. Y a las 16 tenemos un pequeño break, y volvemos a retomar las sesiones ya en el último tramo de la jornada del día de hoy, cerrando a las 18 horas locales. Vamos a iniciar sin más con la apertura de la jornada, que está a cargo de Ariel Weger y Erika Vega. Los recibimos en el escenario con un aplauso, por favor. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que no haya estado tan fuerte la madrugada el día de hoy. Bueno, queremos darles la gran bienvenida a nuestra agenda que preparamos de la CNOG 2022, pero antes de empezar con todas las charlas que, las excelentes charlas que vamos a tener para nuestra agenda, gracias a nuestro comité de programa, pues queremos contarles algo pequeño con respecto a lo que es nuestra organización, la CNOG. Bueno, ¿qué es la CNOG? La CNOG es la comunidad de operadores de redes de América Latina y el Caribe, y, bueno, formalmente ya estamos constituidos como una asociación civil de carácter internacional. Esta asociación es una asociación sin fines de lucro y, pues, su sede quedó establecida en la ciudad de Montevideo, Uruguay. ¿Quiénes conforman la CNOG? Pues todos los actores encargados de operar en redes en toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Fuimos incorporados formalmente en el mes de abril de este año, así que, pues, creemos que es bastante importante que conozcan que ya somos una asociación legalmente establecida. ¿Cuál es la misión? Totalmente enfocados en reunir a estas personas que operan redes para intercambiar experiencias y poder ser, entre este grupo de operadores y todos los que participan ahí, unos referentes en diferentes áreas de interés a nivel técnico. ¿Qué visión tenemos? Seguir fortaleciendo todos los vínculos que hemos ido generando en todos estos años entre los diferentes operadores de la región que sigan conociendo más el trabajo que hacemos desde la CNOG y seguir generando conocimiento y, pues, fomentar cada vez más la innovación y todo el trabajo en conjunto, gracias a los grupos de trabajo que hemos venido desarrollando también desde la CNOG. Nuestros objetivos siguen, pues, totalmente encaminados en lo que les comenté en la visión y la misión, fomentar la discusión de diferentes temas, apoyar como referentes técnicos en diferentes eventos y, pues, digamos que representar a diferentes organismos internacionales en puntos de vista diferentes que se tienen a nivel técnico. Intercambiar información, experiencias y, pues, todo lo que hemos aprendido en el día a día como operadores de redes. Seguir aprendiendo y colaborando entre los diferentes miembros de nuestra organización y, bueno, seguir, digamos que sirviendo como ese referente que ayuda a guiar y, bueno, nos ayuda, digamos que entre todos a unar algo de fuerzas para algún objetivo común que es poder seguir discutiendo y conociendo entre nosotros las diferentes experiencias que tenemos al día a día operando redes. La cultura organizacional, en realidad, pues, todos los miembros que participan en nuestra comunidad de LACNOG lo hacen de manera voluntaria. Creo que esto es lo más bonito y llamativo de nuestra comunidad, es que cada vez ha ido creciendo más y más nuestro grupo y todos los apoyos que hace cada uno de nosotros lo hacen totalmente de manera voluntaria y aún así siguen uniéndose más personas al grupo. La mayoría de actividades se hacen de manera no presencial porque toda esta discusión parte de una lista que tenemos de correo y, pues, todos los apoyos y asesorías, la mayor parte no lo hacemos de manera presencial. De manera presencial solo tenemos los espacios que tenemos en estos eventos y algunos eventos donde nos invitan como referentes técnicos, pero la mayoría de las actividades las hacemos de manera remota y a distancia. Seguimos con el tema del respeto y fomentar todo el tema de diversidad cultural, diversidad de género también, tener una comunicación efectiva y un comportamiento que sea ético. Compromisos totalmente, pues, intentamos mantener la excelencia, el servicio, como les decía, a la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, que creo que es algo bastante importante. ¿Cuántos miembros somos al día de hoy en LACNOC? ¿Y cómo está estructurado nuestro grupo? Bueno, tenemos al comité de programa, que ellos son los encargados y, en realidad, los que hacen todo este arduo trabajo de los contenidos que tenemos en los diferentes eventos, los encargados de seleccionar todas las charlas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a disfrutar el día de hoy, de las cuales vamos a aprender y seguimos aprendiendo evento tras evento. Hay un directorio, este directorio puntualmente, este board, se enfoca en la dirección ejecutiva de la organización y grupos de trabajo que están definidos por diferentes temas. Y, adicionalmente, pues, toda la comunidad, que son todas estas personas que participan en nuestra lista de correo y van sumando diferentes experiencias. Al día de hoy, el directorio está compuesto por las personas que ven allí, Ariel Weger, Edmundo Casares de México, Hernán Franco de Paraguay, la presente, Erika Vega, Guillermo Sicileo de Argentina, Calvado Resende de Brasil y Jorge Lam de Perú. Nuestro comité de programa actualmente tenemos a Jorge Villa, Carlos Martínez, Hernán Mogilewski, Jaime Olmos, Marcela Orbizcay y Gustavo Mercado. En nuestra coordinación tenemos el gran apoyo de nuestra manager, Lía Solís, y la secretaria, su secretaria, que es Carmen Deniz. Bueno, cómo aportamos valor, como les venía mencionando, en realidad es colaboración regional, discusión, todo el tiempo de los diferentes temas técnicos y temas que se van también moviendo y trabajo que hace cada uno de los grupos que se han ido desarrollando, grupos de trabajo. A la actualidad somos más de 1.200 participantes en esta lista de correo y bueno, tenemos nueve grupos de trabajo, hemos realizado a la fecha 12 eventos y pues somos más de 50 voluntarios trabajando en la organización, en el staff y en todos estos grupos que componen LACNOC. Los grupos de trabajo, para que puedan verlos ahí, no los voy a comentar, pero que tengan un nombre de la persona encargada de cada uno de los grupos de trabajo y durante lo que queda del evento, pues si quisieran participar de alguno de estos, que se acerquen a alguna persona y pueden participar. Digamos que la participación es totalmente abierta. Toda la información que les estoy contando la pueden también visualizar en nuestra web, LACNOC.org o NOC.LAT y bueno, ahí van a tener más información. Ahora los dejo con Ariel que les va a comentar algo con respecto al estatuto y la conformación legal que realizamos este año. Hola. Hola, hola. Hay que hablar cerquita. Buenos días. Muy brevemente. Como les comentó Erika, LACNOC a partir de este año, espero que todos se hayan enterado de alguna forma y que no sea noticia aquí, si no lo sabían, LACNOC se incorporó legalmente como una organización sin fines de lucro de carácter internacional. Y bueno, esto nos lleva a tener que hacer un montón de formalidades. Acá tenemos una pequeña fotito del día que firmamos el estatuto con Cristian. Nosotros vamos a estar informando porque a partir del próximo cierre de ejercicio, que va a ser el año que viene, vamos a empezar a tener una asamblea de miembros, tal cual como la que tienen el resto de las organizaciones que conforman toda nuestra comunidad. Así que todos los detalles de cómo va a ser, algunas fechas tentativas, fechas de elecciones, para los que quieran unirse y participar, del grupo de gente que coordina toda la organización, se las vamos a estar adelantando el día de mañana, en algún momento que creo que va a ser más o menos cerca del cierre, y vamos a dar detalles con un poquito más de tiempo que el que tenemos ahora, para que puedan conocer todas las cuestiones que sean más de carácter formal de la organización. No quiero robarle más tiempo a Tomás, que tiene que venir a hablar de un montón de cosas que ojalá que sean, como siempre, súper... Bueno. Nada, última cosa que les quiero contar. LACNOG, como dijo Erika, nosotros somos todos voluntarios. LACNOG no cobra membresía, sean nuestros únicos ingresos para organizar lo que fuera. Vienen dados desde los sponsors, y hay algunas organizaciones que colaboran con nosotros, aportando recursos, así que los invitamos, si quieren que su organización, la organización que ustedes representan, tenga algún tipo de participación, en LACNOG, por favor, se contactan con nuestra manager, con Lía, acá, que levanta la mano, Lía. Muy bien. Cualquier cosa hablan con ella, y bueno, por supuesto que nos ayudan y ayudan a la comunidad. Así que nada más, muchas gracias, y adelante con las presentaciones.